MÚSICA 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 Tras anunciarse la apertura de las urgencias del Chare para el mes de abril, el Partido Popular ha querido valorar dicho anuncio, argumentando que si ahora se abre es porque el PSOE ha perdido su mayoría en el Parlamento andaluz. Mientras el PSOE ha sido fuerte en el Gobierno, lo ha rechazado todo. Ahora que el PSOE es débil y está en manos de la oposición, ha sido la oposición la que ha logrado, la que la ha forzado, abrir la urgencia de Alcalá a la Real. Por lo tanto, el Partido Socialista dejó lejos de ponerse medallas, lo que tenía que hacer es guardar silencio y pedir perdón a los alcalainos por el agravio que ha supuesto tener cinco años un hospital convertido en un centro de salud porque tenía la urgencia y el área de hospitalización cerrada. El PSOE, por tanto, no debe considerar un triunfo lo que ha sido un flagrante atropello. Y ahora por fin sabemos qué es lo que entiende el PSOE por una sanidad de primera. Tener cinco años un hospital cerrado en su 50% y una sanidad de primera es aquella que tarda cinco años en hacerse realidad. Otra de las claves que motivaría la apertura, según el PP, es la inminente celebración del juicio de Apala contra la Junta de Andalucía por la situación que viven desde hace ya seis años, cuando aprobaron su plaza por oposición, pero aún no la han ocupado. No obstante, la razón que más pesa para los populares es que Susana Díaz gobierna en minoría y ha tenido que ceder ante una oposición que le ha obligado a dotar presupuestariamente su apertura en cumplimiento de la tercera proposición no de ley presentada por el PP el pasado verano y aprobada por unanimidad. En el mes de julio del año pasado el Partido Popular presentaba la tercera proposición no de ley. Recordemos que en un escenario de debilidad parlamentaria, lejos de la mayoría absoluta, y en esa proposición no de ley el Partido Socialista la apoyaba. Posteriormente, pasados los meses, se empieza a negociar el presupuesto y los grupos de la oposición obligan al Partido Socialista a incluir la proposición no de ley, el cumplimiento de la proposición no de ley en el presupuesto para poder aprobárselo. Es decir, si el Partido Socialista hubiera tenido mayoría absoluta no estaríamos hablando de la apertura de la urgencia. Este éxito, por tanto, no ha sido un logro de los hombres y de las mujeres socialistas, como dice el alcalde Carlos Hinojosa, si es que se refiere a los cargos del Partido Socialista. Más bien, ellos han sido los responsables del cierre. Y lo que han hecho ha sido jugar con la sanidad de los alcalainos por garantizarse un puesto de relevancia en la Junta de Andalucía. El portavoz del PP en el ayuntamiento, que critica que ni Antonio Ávila, ni Elena Víboras o Felipe López hayan hecho nada como consejeros en la Junta, ha recordado que el PSOE no ha ahorrado en falsos anuncios y apertura cada vez que llegaban unas elecciones. Generalmente, siempre que se acercaba una elección, ahí andaba el Partido Socialista diciendo que se abría. Pero lo más importante de todo, en estos cinco años han pasado tres consejeros alcalainos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El imputado Antonio Ávila, Elena Víboras y Felipe López. Y yo desde aquí me pregunto qué demonios hacían ellos en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Qué capacidad de influencia tiene Alcalá en Sevilla? Creo que ninguna. A la vista del resultado de lo que no ha lucido tener tres consejeros alcalainos en la Junta de Andalucía. Aguilera mantiene que el hecho de que se abran las urgencias y la hospitalización no exime al PSOE de dar explicaciones por estos años de retraso. Y se pregunta por qué la Junta ha seguido construyendo hospitales en lugar de finalizar el alcalaino. Por qué el Gobierno de Susana Díaz no contesta al defensor del pueblo. ¿Por qué este charé ha tardado más en abrirse que en ser construido? ¿Por qué han seguido construyendo otros hospitales mientras este sigue cerrado? También nos tiene que contestar el Partido Socialista. ¿Por qué no contesta al defensor del pueblo? ¿Por qué tienen bloqueada la tramitación del expediente de la queja que presentamos en enero de 2014? ¿Por qué han dejado estos cinco años a los más de 30 profesionales de apala sin trabajo? En el PP aseguran que, como oposición, han utilizado todos los recursos que la ley pone a su disposición. Así, desde 2012 han presentado dos mociones en el Ayuntamiento, una en Diputación, tres proposiciones no de ley en el Parlamento andaluz, una campaña en la que se han recogido más de 6.500 firmas, han llevado el caso al defensor del pueblo y se han formulado multitud de preguntas e interpelaciones parlamentarias a los consejeros de Salud de la Junta. ¡Gracias!